El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, pierde un 0,12% a media sesión, hasta los 9.653 puntos, con el resto de bolsas europeas cotizando en positivo. En una jornada en la que en Alemania se publica la encuesta CEP, el índice de confianza inversora del mes de marzo, en Estados Unidos, por su parte, tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal, se va a prolongar los próximos dos días y en nuestro país el Banco de España actualiza sus índices de proyecciones macroeconómicas. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal es la más alcista a mediodía, sube un 1,40%, Repsol le sigue con ganancias del 1,38% y Técnicas Reunidas sube un 1,35%. Inditex se sitúa al otro lado de la tabla, pierde un 1,38%, Telefónica baja un 1,34% y Red Eléctrica se deja un 0,78%. La prima de riesgo española se sitúa a media sesión en el entorno de los 71 puntos básicos, el barril de crudo brem, por su parte, en el mercado de materias primas, lo hace en el entorno de los 66 dólares por barril, el euro se mantiene, se cambia a un dólar 23 centavos.